Y sí, la verdad, ayer tuvimos la sorpresa de que vino un equipo de TN, recorrió ahí el lugar, y sí, se pudo contactar, eso era evidente, las cámaras firmaron donde estaban los portones con candado, estaban bajo llave, era así. Y aparte el testimonio de la gente que estaba ahí adentro expresaba su inquietud. Y en este caso denunciaban que no tenían ni agua caliente ni agua para consumir de manera normal en el lugar. ¿Qué se sabe ahí en Yema sobre eso? Bueno, esas cosas se sabían acá porque la gente comenta, se sabe, pero como te digo, acá no hay dónde reclamar ni nada porque uno que se oculta la información, otro que maneja todo, la mesa COVID de acá local, y son ellos los que manejan todas esas cosas, que está a cargo del intendente, de la directora del hospital y un jefe de dermatología. ¿Cómo está, al menos hoy, Laguna Yema en su contexto sanitario? ¿Cómo está en cantidad de casos? ¿Cómo lo están viendo ustedes que son vecinos del lugar? Sí, venía en aumento ayer, bajó los casos de contagios, según dicen, lo que me comentan, pero sí, estábamos a punto de entrar en fase 1, lo que comentaban, pero debido a que bajó los casos, se sigue como estábamos, hermano. Bueno, hasta ayer se decía que había 47 personas en ese centro de aislamiento. ¿A cuánto está de Yema este centro? No, está cerquita, estará un kilómetro y medio del pueblo, así, en frente del Cedeva. Ah, y cerca del Cedeva, bien, bien. Sí, en frente, en frente. ¿Y hay hombres y mujeres en el mismo establecimiento? Sí, 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 hombres y mujeres, según lo que comentaban, incluso en una oportunidad de viaje, embarazadas, bueno, en fin, un montón de cosas que ya habían comunicado e informado a esa gente que estaba ahí adentro. ¿Y el intendente qué tal? ¿Cómo lo ves vos al frente de todo esto? Y la verdad todavía no expresó nada a través de su radio, no dijo nada, ayer no estaba, se fue a Ingeniero Juárez, donde estaba el gobernador, y pienso que hoy saldrá al aire a dar algún tipo de información con respecto a esto, en su radio, y obviamente que va a culpar a la oposición de que toda una movida política nada más, minimizando todo lo que la gente expresó ayer.